Atraviesa el portal de la imaginación Para llegar a tu canal de modelismo estático Bienvenidos a Jovi Pasión Hola amigos, dentro de la colaboración de Ángel Quirce Iniciamos hoy el proyecto con el ensamblaje de la cabina Hola colegas, hoy comienzo a montar la maqueta de nuestra torta volante Echamos un vistacillo a las instrucciones Y como prácticamente siempre en las maquetas de aviones Pues el primer paso es el montaje del cockpit de la cabina Así que iré despiezando todas las pincelitas correspondientes Lijándolas lo que sea necesario Y comprobando en seco, sin pegar, sin usar pegamento todavía Comprobando que todo encaje correctamente Para separar las piezas de la grapa Yo más que utilizar las tenacillas de corte Que también en algunos casos es lo mejor para meterse en cortar verbederos que están muy estrechos Pero en la mayoría de los casos Nos puede deformar las piezas Al entrar ahí las hojas de corte de la tenacilla un poco forzadas Entonces yo acostumbro a utilizar una sufridera, un taquito de madera Y busco la postura de manera que cuando yo presione con la hoja del cúter Esto no fleche, no flexiona De esa manera corto sin que se me deforme la pieza Le dejo sobrante Y de esa manera ya después Con las tenacillas o con el cúter Pues perfectamente quitamos el sobrante Y a continuación pues simplemente ya es cuestión de lijar lo que pidan Sería por decirlo de alguna manera cortarlas en dos fases Como podéis ver ya tengo aquí despiezada la cabina Todas las piecitas sacadas de la grapa Y ahora pues sería cuestión de terminar de quitarle los restos del bebedero Bien con las tenacillas, bien con el cúter Y ir lijando, ¿no? Ir limando para que quede todo perfecto y que encaje bien En las cabinas suele, bueno las cabinas y otras partes de la maqueta Suelen haber piezas tan pequeñas Que dificulta mucho su manipulación Y se nos pierden incluso entre los dedos Un buen truquillo es utilizar este tipo de pincetas Que venden para sujetar documentos Y nos ayuda muchísimo a limarlas y manipularlas Sin que se nos acaben perdiendo Bueno pues cuando tenga de sentar todo este despiece Pues nos volvemos a ver Como veis ya tengo terminado el despiece de la cabina Está montada provisionalmente en seco Sin pegamento Con trocitos de cinta Lo cual pues permite comprobar que todo va encajando bien Y lo que no iba encajando bien Puede irlo raspando un poquito Con el cúter o con las limitas Hasta ajustarlo Esto también También nos va a permitir comprobar Que en el momento de meterlo en su sitio En el fuselaje ¿Veis? Pues encaja bien No nos parece que vaya a dar Que vaya a dar disgusto grande Lo que sí comentaros Que claro Esto tampoco Tampoco conviene montarlo ni pegarlo Hasta que no se pinte por separado Todas estas piezas Porque si no Es muy difícil Como el tablero de instrumentos O los paneles laterales A los cuales todavía le falta ponerle algunas piecitas Esto hay que pintarlo Por separado Y luego montarlo Sin problema Porque ya hemos comprobado Que se va Que no nos va a dar problema de mutaje Porque está comprobado Lo que sí El primer pego que se le ha escapado al fabricante En esta maqueta Es fácil de solucionar Y es que Si os fijáis En la parte de abajo del asiento Tiene estas dos Pequeñas Aletas Que encajarían En dos supuestas ranuras Que vendrían aquí Que al fabricante Se le ha olvidado De De hacer en el molde Serían estas dos ranuras De aquí Entonces Solución Pues Lo primero que uno se le ocurre Es hacerle aquí Dos ranuras Pero eso es bastante Es bastante complicado Entonces más sencillo es Cortar las aletas Y colocarla Colocar el asiento centrado Para que quede a su altura Y ya está Eso es lo que haremos Antes De pegar el asiento Le colocaré Los cinturones Con el fotograbado que trae Que viene bastante bien Y cuando lo tenga listo Pues nos volvemos a ver Ahora toca darle forma Al fotograbado del cinturón Uno de ellos Para que Se adapte a la forma del asiento Vamos a ver Vamos a ver Más o menos Habría que doblar por aquí Que hago primero Un tiento con los dedos Para hacerme una idea De donde tengo que Ir curvando Con algo finito Redondo En este caso El manguito De una lima Contra el dedo Un tiento Un tiento Un every Ya tengo el punto de atrás pegado, voy a pegarlo de delante, gotita de cianopilato. Y ya tengo el punto de atrás pegado, voy a pegarlo de delante, gotita de cianopilato. Y ya tengo el punto de atrás pegado, voy a pegarlo de delante, gotita de cianopilato. Y ya tengo el punto de atrás pegado, voy a pegarlo de delante, gotita de cianopilato. Ahora que tengo ya el asiento con sus cinturones puestos y con las aletas que hablamos antes cortadas, pues vamos a pegarlo en su sitio. Voy a usar este pegamento de secado lento que me va a permitir irlo posicionando con tranquilidad. He soltado las cintas de adhesivas que sujetaban la cabina. Y estoy ya pegando las piecitas pequeñas que me quedaban. Voy a añadir un poquito más de pegamento aquí. Vamos a aprovechar esa copita. Y colocamos, por ejemplo, la botella de cianopilato. Voy a añadir un poquito más de pegamento aquí. Voy a añadir un poquito más de pegamento aquí. Voy a añadir un poquito más cortada. Y ya tengo yo, Committee de la Cia. Voy a añadir un poquito más cortada. Gracias por ver el video. Ha llegado el momento de preparar las piezas de la cabina para pintarlas como dijimos antes por separado con el H58 que es el verde interior para cabina de gunse que va muy bien. Yo lo que suelo hacer es con pegote de bluta preparo un chorrito en cualquier trozo de chapa o de madera. Lo pego y sujeto lo que vamos a pintar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.